Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, todos queremos lucir bien y sentirnos cómodos con nuestra apariencia, pero a veces resulta complicado saber cómo lograrlo. La imagen personal es algo que nos acompaña a diario y puede influir en cómo los demás nos perciben. Por eso, es importante dedicar un tiempo para cuidarla y potenciarla. Si quieres saber más, quédate, ya que a continuación te daremos algunos trucos para cuidar tu imagen personal de la mejor manera. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Mantén una buena higiene personal. Si quieres lucir bien y sentirte seguro en cualquier situación, no hay nada más importante que mantener una buena higiene personal. Esto implica desde bañarse regularmente hasta cepillarse los dientes y usar desodorante. Además, no te olvides de mantener tu cabello limpio y bien peinado para darle un toque extra de elegancia a tu estilo. 2. Viste de manera apropiada. La ropa que usamos es una forma de expresar nuestra personalidad y estilo. Pero también es importante tener en cuenta la ocasión y el entorno en el que nos movemos. Si no estás seguro de qué ponerte, siempre es mejor optar por algo cómodo y conservador que te haga sentir seguro y en armonía con tu entorno. Asegúrate de que tu ropa esté limpia y en buen estado, sin manchas ni rasgaduras, para mostrar una imagen pulcra y cuidada en todo momento. No te pierdas la oportunidad de lucir siempre impecable y destacar entre la multitud. 3. Los detalles son clave. No subestimes el poder de los pequeños detalles. Son ellos los que pueden marcar la diferencia entre una imagen descuidada y una imagen impecable. Por eso, es importante prestar atención a todo. Desde tus zapatos hasta tus accesorios, pasando por tu cabello y tu maquillaje. 4. Asegúrate de que todo esté en su lugar y en perfecto estado, para que tu estilo brille con luz propia. 4. Tu postura y lenguaje corporal son fundamentales. Tu postura y lenguaje corporal dicen mucho de ti antes de que digas una sola palabra. Una espalda erguida y una actitud confiada pueden hacerte ver más seguro y atractivo. Por otro lado, un cuerpo encorvado y un lenguaje corporal tímido pueden transmitir inseguridad y falta de confianza. Por eso, es importante cuidar nuestra postura y expresión corporal, para proyectar una imagen positiva y atractiva. 5. Practica una buena comunicación. Hablar de forma clara y educada. Escuchar atentamente y ser respetuoso en tus conversaciones son formas en las que puedes realzar tu imagen personal. Recuerda que ser un buen comunicador puede marcar la diferencia entre cómo te perciben los demás. Además, al expresar tus ideas de forma efectiva, puedes destacar entre los demás y generar una impresión positiva. 6. Cuida tu salud. No solo es importante cuidar nuestra apariencia externa, sino también nuestra salud interna. Mantén un estilo de vida saludable y activo. Sigue una dieta equilibrada que te proporcione la energía necesaria para tu día a día. Y evita hábitos perjudiciales para tu salud, como el tabaco y el alcohol. Incorpora el ejercicio en tu rutina diaria y verás cómo tu cuerpo y mente lo agradecerán. Recuerda que cuidar tu salud es la base para lucir bien y sentirte bien contigo mismo. Amigo estilócrata, recuerda que la imagen personal no es solo lo que ves en el exterior, sino también cómo te comportas y cómo tratas a los demás. Por lo tanto, es importante que cuides tanto tu aspecto físico como tu comportamiento para mantener una buena imagen personal. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.